Es viernes, es viernes de tragones y lo prometido es deuda, por ello me voy a enlazar con mi compañera Brenda Cervantes. Ella está en el restaurante Sabores de México del Centro Nacional de Investigación y Difusión de la Cocina Mexicana. ¡Qué delicia! Brenda, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, te escuchamos. ¿Qué tal, Liliana? Oye, me agarraste con las manos en la masa y es que mira nada más lo que les vamos a presentar el día de hoy. Aquí yo le estoy moviendo un poquito a una sopa de trigo, que bueno, en un ratito más te vamos a platicar de qué se trata. Y te voy a decir que sí, exactamente, estamos en el restaurante Sabores de México de Cenaín Fogón SMX. Y este fin de semana vamos a vivir la experiencia oaxaqueña y solamente puede ser a manos de Juana Maya. Juana, ¿cómo estás? Vienes desde Oaxaca ya listísima para prepararnos todo lo típico. Hola, muy buenas tardes, así es, venimos desde Oaxaca y mi nombre es Juana Maya y soy cocinera tradicional de Cimatlán de Álvarez. Y bueno, ahora vamos a preparar una tradicional tal ayuda. ¿Y cómo la preparamos? Pues tenemos que ponerle primeramente asiento, que es el asiento de la manteca. Y le vamos a poner unos frijolitos pues para que agarre sabor y pues que amarre este delicioso manjar. Muy tradicional allá la tal ayuda, o sea, si vas a Oaxaca y no te comes una tal ayuda es como si no hubiera sido. Así es, tienes que probar la tal ayuda, bien preparada, bien rica. Mira, miren así, todo eso va a haber mañana, ¿eh? Entonces le vamos a poner su lechuga. Oye Juana, ¿y esto va a ser parte de lo que van a ofrecer en la experiencia en este fin de semana? Bueno, es parte de, pero vienen otros platillos con productos endémicos de Oaxaca. Bueno, me trajes al ajo y la cebolla, pues para que realmente prueben lo que es el platillo tradicional, que es este, como el espesado de guías, el amarillo de hongos, un guiñadú, que son los frijoles con hierba de conejo. Y todo hecho por manos expertas. Juana, ¿cuánto llevas ya en la cocina? Bueno, soy la cuarta generación de cocineras tradicionales y cocinando, pues desde que tengo uso de razón, aproximadamente unos 60 años. Entonces, pues sí que nos conocemos algunos platillos de la cocina tradicional oaxaqueña, ¿no? Y bueno, listo, miren, aquí ya está la tal ayuda, la que nos representa y lo que nos caracteriza a los oaxaqueños. Ahí está. Y es que además nos preparaste, acá tenemos unos platillos que yo al principio le estaba ahí moviendo a la sopa, platícanos de esta sopa de trigo que está buenísima. Bueno, de hecho en la cocina nos enseñan a nutrirnos desde chiquitos y pues el trigo es una parte esencial para nuestra salud. Y tenemos un mole coloradito ahí de pollo y no puede faltar el arroz, miren, hay un rico arroz ahí con verduras, con vegetales que va a ir acompañado. Y bueno, la ayuda que debe, no debe faltar. Claro que sí. A ver, Luis está por acá y nos va a ayudar porque seguramente ustedes, amigos, ya se les hizo agua la boca y quieren saber cómo venir y probar de esta gran experiencia que este fin de semana es Oaxaca, Luis. Cada semana tenemos una cocinera tradicional, tenemos una cuota de recuperación de risa, son 10 platillos por 290 pesos, incluye dos bebidas tradicionales, agua, atole, agua de sabor y un atole tradicional. Y bueno, la comida, 7 platillos de las cocineras que nos visitan, en este caso tenemos a Juanita Maya, una cocinera muy querida y con mucho, mucho, mucha trayectoria. Y bueno, trae su coloradito, trae espesado de guías, trae siempre, Juanita sale de allá de su... Oye, ¿y cómo se pueden contactar con ustedes para reservar un lugar? 449, WhatsApp, 449-193-8210 o en todas las redes sociales, búsquenos como Fogones MX para que sepan quién viene. Listo, amigos, pues regresamos con ustedes, Lili. Aquí te guardamos una tlayuda, nos vemos en la próxima. Esto es Viernes de Tragones. Gracias, Brenda. Gracias, Restaurante Sabores de México. Sigan disfrutando, regresen con cuidado a ver si nos traen una probadita porque todo se veía delicioso.